Según el reporte, Buenaventura aumentó en 37 contagios confirmados para COVID-19 en las últimas horas. En el cuadro general, se señala que los casos están en 20 mujeres y 17 hombres. Así las cosas, el distrito cuenta con 1,607 positivos, existentes en 595 pacientes, 74 hospitalizados, 4 en áreas de UCI y 517 están en sus casas con el tratamiento en aislamiento. Por comunas, la 1 sigue en aumento con 276, la 5 con 142. En la parte continental, las comunas 8, 10 y 12 ya superan cada una los 130 contagios y van en crecimiento. Según el reporte, a la fecha Buenaventura suma 912 pacientes recuperados, mientras que 100 es la cifra de decesos. La zona rural, tanto terrestre, fluvial y marítima, ya está en 104 casos de contagios confirmados. Gracias. 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 Gracias.